Ingresa ya el Canciller Nicanor Costa Méndez y el Ministro de Acción Social, Vicealmirante Lacoste, que se van a dirigir hacia el ascensor para ingresar al primer piso de la Casa de Gobierno, donde presenciarán en el Salón Blanco la ceremonia de asunción al cargo de Presidente de la Nación del General de División, Reinaldo Benito Viñoni. Acá en el Hall de los Bustos continúan llegando altas personalidades del quehacer nacional e invitados especiales. También ingresa a la Casa de Gobierno el nuncio apostólico acompañado de funcionarios eclesiásticos para presenciar la asunción del Presidente de la Nación, el General Reinaldo Viñoni. El Brigadier Grafinia hace su ingreso también en Casa de Gobierno acompañado por el Brigadier Agosti para dirigirse hacia el Salón Blanco donde presenciarán la ceremonia de asunción del mando presidencial. Ingresa también al Hall de los Bustos el Cardenal Aramburu que se va a dirigir por la escalera de honor hacia el Salón Blanco donde también participará de la ceremonia de asunción presidencial. Hace su llegada a Casa de Gobierno el Comandante en Jefe del Ejército General Cristino Nicolaires a quien lo acompaña el Presidente designado que va a asumir en minutos más General de División Retiro de Efectivo Reinaldo Viñoni. Asimismo, son recibidos aquí en el Hall de los Bustos por el Jefe de la Casa Militar el Director General del Ceremonial. Acompañan el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Anaya y los Edecanes correspondientes a cada alto mando militar. Se dirigen ya hacia el ascensor presidencial para ingresar por ese medio al Salón Blanco donde reiteramos en instantes más se va a concretar la ceremonia de asunción por parte del General de División Reinaldo Viñoni. Autoridades militares están saludando aquí en el Salón Contiguo al Salón Blanco luego de haberse cumplido la ceremonia de la asunción del General Viñones como Presidente de la Nación. El Canciller Costa Méndez, el ex Canciller en este momento que ya ha dejado su mandato también egresa del sector del Salón Blanco dialogando con nuestros funcionarios civiles y militares en este sector de la Presidencia de la Nación. Monseñor Calabresi se encuentra dialogando con el Almirante Moya y con el General Iglesias. Se encuentra también presente en ese mismo grupo el Embajador de Perú y vemos a distintos funcionarios nacionales también egresando del Salón Contiguo al Salón Blanco luego de haber saludado al Presidente de la Nación. El ex Presidente de la Nación, General Videla ya ha saludado al nuevo Presidente Viñones dialoga con un funcionario y va a egresar de este sector. También sale en estos momentos el ex Presidente Viola acompañado por el Brigadier Agosti y sus respectivas esposas. El Presidente de la Nación, General Reinaldo Benito Antonio Viñones continúa en el Salón Contiguo al Salón Blanco saludando a funcionarios e invitados especiales que han concurrido al acto de asunción. Hay numerosos periodistas también en el lugar aguardando, por supuesto, dialogar aunque sea brevemente con el Presidente Viñones. El Presidente Viñones, señor, buenos días. Su primera impresión, discúlpeme que lo interrumpa, su primera impresión en estos primeros minutos importantes para el país y para usted, suponemos, señor Presidente. Bueno, no lo puedo negar, una gran emoción y también un cabal sentido de la responsabilidad de lo que esto significa, una gran fe de que con el concurso de todos el país se encaminará por la senda en que debe estar encaminado. De la Unión Nacional. Ninguna duda. Señor Presidente, usted en horas más va a dirigir un discurso al país. Así es, así es. En este momento, a esta generación que lo está escuchando, ¿qué le diría el Presidente de la Nación? Que tengan fe. Muchas veces se le ha requerido, ¿no es cierto? Yo comprendo que muchas veces se le ha requerido. Una vez más, no puedo menos que requerirle eso. Muy amable, señor, y mucha suerte. Falta más. Gracias. 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 Gracias.